Seguimos, seguimos, hola Pura Vida, Pura Vida Seguimos por Blasito Onera Los Ángeles, California Sábado 27 Enero 2024 Oye, mujer Lo que has explicado de mí No tengo explicación Me mando a la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has contestado Y yo Y como decir Lo que yo voy por ti Yo te amo Oye, mujer Esa es la fratita estrella Del hermoso estado de Guajara Y esa belleza de un fiel Te voy a dejar Jalisco Maritza ¡Qué bárbaro! Decirte lo que siento Quiero dejarte entre mis brazos Y así 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 Estamos con Casparín Y así Y así Y así Y así Y así Y así Toluca Ahí Ahí viene El manejante de salud Don Luca ¡Qué belleza! Mi México querido ¡Veja! Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Hacerte lo que siento Podícate entre mis brazos Si ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Hacerte lo que siento Podícate entre mis brazos Si ya Oye mujer Pura vida, pura vida Los cantalecos valemos la pena